Salvador Castañeda, hola, los veo por internet, bueno, con estarlos viendo hasta me he olvidado de estaciones de comerciales y noticias de política, mejor admiro ese ramillete de hermosas mujeres que los acompañan, que envidia que les tengo, eh Viene, con algo de Iván, se va a ser, padrilla Y mire, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay amor, ay que dolor, que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Y mire, con tu melena al viento Y tu miras Al ras de tu escote, tu lunar Ay, ay amor Ay, ay que dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin mí Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Me confundió el llanto que rodó Surgió una esperanza, pero no No, no hay amor No, hoy fue mi honor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin mí Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí ¿Quién es esta canción? De John Sebastián Qué rítmica, qué agradable Sí, este Yo creo que le quedaban mejor las Estas, ¿no? Cuando las componía Que luego se empezó a componer baladitas Y como ya a mí no me No me llevó ninguna atención de las baladas No, pero esta Sí, y además pegó muy fuerte Sí, me acuerdo que Cuando estaba ensayando Porque casi después grabó Vicente Un disco de él puras de esas Y se presentó para oír el ensayo con Vicente Y todo Y dicen que lo platicó Vicente, ¿no? Dicen que le dijo Es que tienes que hacerle así, Vicente Es que así, no Dicen, mira hermano, déjame que hacerlo Como yo lo siento Y después me dices Ya no se volvió a presentar John Sebastián Lo dejó Y qué bueno que lo dejó Porque él casi le pegó todo el disco Sí, le pegó todo el disco Pero lo curioso de esta canción Es que, bueno La sacaron en el disco Pero yo nunca se la volví a escuchar bien A este Vicente Se descuadraba bien feo en esta canción Pero feo, feo, feo El marecho va por un lado Y él va por otro Siempre le pasó en esta canción ¿Quién sabe por qué? No, no Yo he oído que canta Otro tipo de canciones Tazones y todo Y es muy cuadrado Pero en esta canción No, no Se sale de tiempo Y en vivo No la puede cantar Yo hasta escuché en una entrevista Que Joan dijo Que le parecía que cantaban tan mal No lo dijo así Porque era muy educado Pero que por eso las cantaba él Por eso había sacado un disco Con todas sus canciones éxitos Que le habían cantado a otros Porque dice Bueno, ellos tienen su estilo Y su manera de hacer las cosas Pero yo Les quiero poner Aparte de mi inspiración Mi estilo Y creo que le salía muy bien Para la poquita voz que tenía Era sensacional Y qué curioso que Checo diga Que nunca le gustaron las baladas De Joan Sí, fue lo primero que sacó Sí Se dio a conocer Con puras baladas Y tiene unas muy buenas Sí Creo Bueno, yo recuerdo La primera que sacó Esa que decía Y las mariposas Por allá en los 75, 76 Y la otra que canta Alberto Vázquez Con otro Pues con él Con él mismo Con Joan Con él mismo ¿Guitarras y marajas? Marajas Sí No, pero tenía unas muy bonitas Sí, sí Oye, de él no era La pareja ideal Sí Eres loca mi vida Que cantaba dueto, ¿no? Con Marisela Con Marisela Sí, pues apoyó a Marisela También A varios cantantes De ese tiempo también Y les dio muchas canciones Claro que también después Como entró al jaripeo Y eso Se dedicó a componer también Canciones más regionales Y ahí es donde Yo creo que ganó Muchísimo dinero Porque en el jaripeo Y había muchos grupos Que tocaban sus canciones Y hay canciones Que ni sabemos que son de él Y ahí están Grupos sacaron Montones de canciones de él Antes de que volviera A pegar con ese disco De De la que canta De la de Secreto de Amor Ahí Antes de eso Andaba de jaripeo Jaripeo Trabajando mucho En Estados Unidos Él hizo mucho dinero En Estados Unidos A ver, ¿para cuándo surge Otro Otro compositor Con esa categoría? Pues sí, es que Ya ves que estaba Pegando a Espinosa Paz Pero de repente No sé Como que Se opacó Y La única que le pegó Así Con mucha Fuerza Es la del hombre normal No 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 hay otra Tiene Unas Punto unas 6, 7 Que se le pegaron Así con Con la misma fuerza De la otra canción Pero de ahí en fuera De repente Como que Ya no Ya no está Sacando Sí Sí, sí Estaba sacando canciones Pero como que De repente Compearon el estilo Muchos De De las bandas Y decías Bueno a lo mejor Esto es de Espinosa Paz Pero no Son otros compositores Que salieron Ahora nuevos Pero aparte Como él es compositor Él también le ha dado Canciones a otros artistas Que pasa lo mismo Que como con Joan No sabemos Que son de Espinosa Paz Pero tienen éxito Claro Fíjate que lo fuerte Que se vio de él Fue cuando Apoyaba a Jenny Rivera Sí, está bien Estaban en La voz No sé qué Y él apoyaba a Jenny Como que hacían Una mancuerna Aparte de que también Jenny Jenny le cantaba Sus canciones Y como que Después se apagó Él comenta Que se desapareció Un poco Porque ella es papá Entonces que le dedicó Tiempo a su bebé Tiempo a su bebé Gracias por ver el video